Así es, eso es, esto es lo que te va a pasar si no dejas tu like Así es, ¿sabes qué es lo que le pasó a la última persona que no dejó su like? Lo metí a ese saco de box Así que ya está, si no quieres que te pase eso ¡Eh, Master Sensei! Por favor, déjame salir Lo siento mucho, no le voy a volver a dar dislike a ningún video tuyo, te quiero Se preguntarán, en este video, ¿qué estarás haciendo, Master Sensualísimo? Bastante sencillo, cada vez que Franklin muera va a hacerse más grande y fuerte ¿Qué significa esto? Digo, en primer lugar, ¿por qué se te ocurren estas ideas? A ver, no me culpes a mí, literalmente tú fuiste la persona que entró al video A mí no me pueden juzgar, literal, son sus gustos Si a ustedes no les gustaran este tipo de videos, yo no estaría subiéndolos No me culpen a mí, cúlpense ustedes mismos, claro que sí Tremendos videazos, ¿no? ¿Qué hago? Así que ya sabes, deja tu like en este momento Suscríbete al canal, también es muy importante Porque literalmente acabo de quedar súper cansado de golpear a Pepito Ah, ¿qué onda? Ya no está Y sin nada más que decir, vamos a comenzar este video ¿Qué tal, compadres? Aquí estamos con Franklin en el edificio más alto del mundo Y estamos con Franklin, el ser más pelón del mundo Ah, ¿qué onda? ¿Qué tobillazos? Son los tobillos más fuertes del mundo Y aquí estamos justamente en un lugar que yo no había visto Es como una especie de trampolín, pero a la nada La verdad es el peor trampolín del mundo Ok, voy a dejar de decir cosas que terminen en... del mundo Porque son los peores chistes del mundo Mira, esa es la sombra más grande del mundo ¿Cuál, Master Sensei? ¿La del edificio más grande del mundo? No, sino mi pilinga La cual es la más grande del mundo Y que obviamente tiene la sombra más grande del mundo ¡No! ¡No me lo puedo creer! Franklin, eres gilipollos Literalmente se acaba de... de casi partir su mandarina En fin, pero sacamos el paracaídas Porque más vale hombre prevenido Que... porque vale por dos, ¿no? Bueno, no sé qué acabo de decir En fin, bueno, estamos dando vueltas por aquí Esto está bastante genial Vean esto, qué bueno soy Impresionante, Franklin Ok, no me quiero morir Vamos un poquito más para arriba Perfectísimo Yo creo que voy a caer justamente en este ¡Caramba! Ok, bueno, tan siquiera no me morí Eso ya es algo, ¿no? Lo que voy a hacer en este momento es... ¡No! ¡Un taxi! ¿Qué está pasando? Me están disparando Me están disparando ¿Quién me está disparando? ¡Eh! ¿Qué es eso? Es un pelón Maldición Está envidiando mi... mi calvicie ¿Cómo es la gente de envidiosa? Literalmente me acaba de disparar Esto no está cool Esto no está cool Esto no está cool ¡Ah! ¡Ah, no! No debemos deshacer de él Esto no está muy bien ¿Qué digamos? ¡Hijo de tu madre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Franklin! ¡Franklin! ¡Ah! ¡No! ¡Hijo de... Maldito racismo Hashtag Adiós racismo Y también Hashtag Suscríbete Master Sensual ¡Amigos! Estoy saliendo del hospital Pero... Eh... Noto algo extraño O... Literalmente El mundo se hizo chiquito O me creció la cabeza Creo que es la segunda Bueno, me creció la cabeza Y todo el cuerpo ¡Literalmente! ¡Vean! ¡Todos son enanos! ¡Me llegan a la cintura! ¡What the fuck! Vamos a patear este tipo Ok Soy demasiado alto Como para darle un puñetazo Eso sí que no me lo esperaba Bueno, vamos a hacer una misión secreta En el día de hoy Así que... Desenme mucha suerte ¡Nos encontramos ya por aquí, amigos! Y tenemos que ir hacia una zona alta Evidentemente Bueno, más alta que la cabeza de Franklin Evidentemente Creo que sí es posible Vamos a ponernos justamente por aquí Y se supone Que el presidente Está por allá Porque sí Vamos a matar al presidente Otra vez Va a estar bastante complicado esto Pero se supone que es ese de ahí El que está justamente detrás de este gabinete de oro Increíble, ¿no? Bueno, vamos a hacerla en 3, 2, 1 ¡Ahí está! ¡Dios, tonto! ¡Oh! Ok, todo se fue a la ñunga Todo se fue a la ñunga Vean esto, vean esto Me están disparando los policías Ok Esto se puso feo ¿Y dónde dejé mi coche? ¡No, maldición! Dejé mi coche por allá No, de hecho, ¿dónde dejé mi coche? ¡No! Se lo llevó a la grúa Lamentable Bueno, creo que me tengo que ir en este momento Me están disparando Me están disparando Eso no me gusta ¡Saltamos! ¡Oh! Ok, 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 ok No, tengo la mitad de la vida ¡Tengo la mitad de la vida! ¡Ah! ¡Impresionante! ¡No! ¡No! No iba a caber de todos modos en el coche ¡Amigos! Nos encontramos de vuelta con Franklin Y esto está demasiado raro Literalmente En primer lugar Porque estamos aquí arriba Y en segundo lugar Porque Franklin se ve raro ¿Qué está pasando con su cuello? No tengo idea Pero creo que soy más grande de lo habitual Sí, literalmente Estoy, estoy súper grande en este momento Y algo está pasando raro allá abajo Porque estoy viendo tres puntitos rojos Eh, literalmente ¿Qué está pasando? What's going on? A ver, vamos a bajar por aquí ¡Oh, wow! Oye, sí soy súper grande ¿Qué es eso de allá? Oh, creí que era un tiburón No, pero no No son tiburones Espera ¿Qué hay por allá? ¡Amigos! ¡Estoy viendo algo raro! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Literalmente acabo de ver Que algo está Salió de ahí Ok ¿Algo está saliendo? No tengo ni idea De qué es lo que acabo de ver Hay algo saliendo de ahí No tengo ni idea ¿Sabes qué? Voy a completar este parkour Solamente tenemos dos oportunidades Esta en la que estamos en este momento Y esta de acá ¡A ver, amigos! ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? Son tiburones Efectivamente A ver, lo malo Es que si caemos Justamente nos van a comer los tiburones Y eso no está cool Acabo de pasar uno por mi lado Vamos a saltar en este momento Ok, ok, ok Estoy bien Estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy bien Hemos pasado el primero Vamos a pasar el segundo Ahí está Perfecto Nos paramos Ok, eso está demasiado difícil Acabo de ver un asombro de un tiburón por acá Esto está demasiado raro De verdad Ok, hay tiburones Esto no está cool Literalmente si caigo Me van a comer en cualquier momento Y vamos otra vez Perfectísimo Muy bien Esto no está nada Pero que nada cool Tenemos que ir por aquí en medio Pero ¿Cómo lo voy a hacer? Si mis pies son gigantes Mi cabeza es gigante Mi pinga es gigante, amigos Y lo estoy consiguiendo ¡No! ¡No! ¡Me acaba de comer un tiburón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vean eso! ¡Vean eso! Franklin, Franklin, Franklin ¡Sobrevivo! No, me morí Me morí por el agua Me morí por el agua Ok No me lo van a creer Pero acabo de reaparecer con Franklin Y bueno, no se nota Pero estoy súper gigante Literalmente No sé qué está pasando, amigos Vamos a venir por acá ¿Qué carajo está sucediendo? ¿Qué carajo está sucediendo? ¿Cómo voy a pasar hasta allá? Creo que ya no hay tiburones Pero lo malo Es que creo que la caída podría ser mortal Más mortal Que esa mordida del tiburón La cual nos hicieron Pongan la repetición en este momento Amigos, se supone que debemos de saltar por allá En este momento Entonces lo vamos a hacer Perfecto Ok, no No, me caí No me la contes Ok Y me vuelve a morir Muy bien Lo bueno que voy a ser más grande y fuerte ahora Amigos No me la van a creer Literalmente ya sé gigante ¿Qué carajo está pasando? No sé, no sé Literalmente Oh, oh What the fuck Corro súper rápido Vean esto, vean esto Impresionante Aquí hay una hormiguita Ah, no Es mi exnovia Impresionante Toma esto, hija de fruta Ahí está Creo que la pisé La pisé Increíble Vamos a atropellarla Bueno, no se puede atropellar con un zapato Bueno, creo que sí A ver, vamos a comprobarla en este momento En 3, 2, 1 Y pum No la atropellé Ok, ahí está ¿Vieron eso? Literalmente la acabo de patear Así sentí yo en mi corazón Hace un año Amigos Esto es lo más loco que he visto en mi vida ¿Qué carajo me acabo de tropezar? Maldita camioneta Arruinaste la epicidad de este momento Ok, odio esta camioneta Me acabo de tropezar con otra camioneta Ah, no Me tropecé conmigo mismo ¿Qué carajo? No sabía que eso era posible Vamos por acá Perfecto Y salto Increíble Ah, acabo de tirar ese No me lo puedo creer No sabía que eso era posible Vean esto, amigos Ya estoy caminando un poquito mejor Ya me estoy Oh, my God Vean esto Voy a... Oh, no No me la contés, Franklin Ya puedes pegarle objetos Y te está siguiendo la policía Esto no está bien Tengo dos estrellas en este momento Y está destruyendo todo No Y es... No inventes No inventes No inventes What the fuck Ok, 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 ok ¿Puedo agarrar cosas? Creo que sí Ok Ok Esto no me lo esperaba Vean esto ¿Puedo destruir edificios? Dime que sí Dime que sí Dime que sí Eso es Lo acabo de mandar A su casa, ¿no? De vuelta Lo acabo de regresar A la casa de sus papás Bueno, vamos a venir por aquí Vean esto, vean esto Y puedo saltar Así, increíble, increíble, increíble ¿Qué? Acabo de traspasar edificios What the fuck A ver, ¿saben qué es lo que voy a hacer? En 3, 2, 1 ¡Saltamos! Oh, my God Y vamos a caer justamente aquí Increíble, Franklin Esto es lo mejor que he hecho en GTA V, literal Estoy súper emocionado, ¿no? Vamos a ir al letrero de Vinewood Literalmente es como si las montañas no fueran montañas De tan grande que soy Es que prácticamente para mí son como pequeños montes de tierra, ¿no? Ok, vean esto, vean esto, vean esto, vean esto Soy del tamaño de... Bueno, ni siquiera soy del tamaño de la I Ok, me acabo de decepcionar Creí que iba a ser más grande Pero no importa, soy gigante ¿Dónde hay un helicóptero? Allí hay un helicóptero Voy a ir por él En 3, 2, 1 y... Ok, me acaban de encontrar, me acaban de encontrar Vamos en 3, 2, 1 ¡Saltamos por allá! ¡Y...! Ok, me acabo de pasar No, maldición Uf, casi le doy Acabo de destruir la carretera Maldición No sé por qué hice eso Voy a ir por ese helicóptero En 3, 2, 1 y... No lo voy a alcanzar, ¿verdad? Creo que no lo alcanzo ¡Ahí está! ¡Vamos! Estoy viendo el helicóptero Pero no le puedo dar ¡Vean esto, amigos! Estoy del tamaño de este letrero O sea, estoy más grande Es como que... Franklin es el que le da la bienvenida, ¿no? A los visitantes A los turistas ¡Bienvenidos a los santos! ¿Qué onda? ¿Se están chocando conmigo? ¿What the fuck? ¿Pero por qué se chocan conmigo? Soy invencible ¿Qué no ven? Bueno, al parecer no me ven Porque justo estoy detrás de este... De este letrero Simplemente están viendo unas piernas gigantes Ok, eso está demasiado raro Ese coche rojo es mío Ese coche rojo es mío ¿Puedo robar un coche? Creo que no, ¿verdad? Creo que no cabo Solo cabe mi pie Ahí está ¿Puedo robar un coche? Dime que sí, dime que sí No, no puedo ¡Qué lamentable! Ahí está ¡Ahí destruimos todo! ¡Oh! ¡Ey! Ya sé lo que voy a hacer Voy a ir al edificio más alto del mundo Bueno, de GTA V al menos Y voy a intentar deslizarme desde el tobogán Va a estar un poquito complicado Pero bueno Lo voy a intentar en 3, 2, 1 ¡Saltamos! ¡Increíble! Y no voy a llegar Ok Esto fue decepcionante Bueno, acabo de explotar todo por aquí ¡Miren, amigos! ¡Acabo de llegar! ¡Vean el tobogán! ¡Está súper chiquito! Digo, o sea Sigue esteando grande Pero en sí Proporcionalmente a Franklin No, no lo es tanto Vamos a saltar por aquí Perfecto Y quiero caer justamente en la torre Y no puedo Ok, está bastante complicado La verdad ¡Amigos! Estamos subiendo Increíble, increíble, increíble Estamos de aquí Y vamos a comprobar Si nos podemos Ok, creo que sí, creo que sí Me acabo de resbalar Me acabo de resbalar Y no, ok Creo que no quepo O no cavo No sé cómo se dice Creo que no cupe Ahí está Vamos para abajo Vamos para abajo Y me estoy resbalando ¡Oh! ¡Oh! ¡Increíble! Franklin se está cayendo Se está cayendo por el tobogán ¡No! ¡No me la contes! ¡Ah! ¡No! Me salí Me voy Me voy, amigos Ahí está Y oye Creo que el paracaídas No nos va a poder sostener Porque está muy chiquito A comparación de mí Bueno, voy a intentarlo En 3, 2, 1 Saco el paracaídas ¡Sí! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Sí pude! ¡Ah, no! Me caí Es que no Básicamente no me puede aguantar Menos mal que no estuvo tan fuerte la caída ¡Quítate, tonto! ¡Cómo me dijiste, güey! ¡Ahí está! ¡Oh! Increíble, increíble Franklin Eso es ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, ¿qué voy a hacer en este momento? ¿Puedo agarrar esto? Ok, voy a hacer un aplauso de trueno No sé qué carajo acabo de hacer con mi vida Creo que puedo agarrar un coche así, ¿no? Vean esto ¡Ah! ¿Qué onda? Agarré una moto La voy a lanzar por allá Ahí está ¡Adiós, moto! ¿Qué carajo? ¡Ah! ¡Le di a ese coche! ¿Cómo? ¿Cómo tuve el tino para darle a ese coche? Vamos a hacerlo de nuevo Ahí está ¡Ah! Bueno, ya no le di F Lamentable Franklin Funado ¿Saben qué es lo que vamos a hacer? En 3, 2, 1 ¡Saltamos! Y amigos Esto se va a poner muy feo ¡Caemos y ¡pum! ¡Wow! Eso fue increíble Bueno, pues para más videos increíbles Suscríbete a este canal Dándole click aquí Luego en suscribirte Y muy importante Activar la campanita de notificaciones También puedes ver videos aquí O aquí O también me puedes picar la nariz Si es que no quieres picarla Esos dos videos Pero yo te recomiendo ver los videos Y ya está ¡Adiós, biches!